Siguiendo la recomendación de la Liga de Fútbol Alemán, los clubes de la Bundesliga han decidido por unanimidad alargar el parón por la crisis del coronavirus hasta al menos el 30 de abril, fecha en la que podrían proseguir con el campeonato liguero, además de la segunda división alemana, pero a puerta cerrada con el mínimo personal posible. Hasta la fecha, la suspensión del campeonato únicamente estaba acordada hasta el próximo 3 de abril. La nueva suspensión de un mes se ha sellado en una reunión por videoconferencia de todos los clubes, un total de 36 equipos que también han acordado otros aspectos de índole sanitaria y económica.